hola hola amigos como están todos ustedes ven a dar su salud espero que estén bien bajo la bendición de dios y aquí vengo para compartir un momento de nuestras vidas con nosotros porque no es nuestro día completo ya son las 6 de la tarde aquí en japón y está bien claro ya no es ese oscuro donde que es del invierno 6 y 15 más o menos está bien bien lindo les cuento que diría pasó un typhoon como furacón que parece que va a caer la casa al mediodía porque no somos levantado bien tarde y es sábado aquí y parecía que va a caer la casa y después no nos volvimos a dormir y nos levantamos como las tres creo que hay este abrimos la cortina era un sol maravilloso radiante espectacular y ahorita está con un cielo lindo a pesar que estamos pasando estas citas difíciles del coronavirus que yo creo que el mundo está pero en un momento incierto y incierto en español estamos un momento incierto no sabemos si salir o no bueno japón no está de bueno japón fue declarado ayer a las 6 de la tarde en emergencia todo anteriormente nosotros estamos en emergencia son los siete estados y uno de los estados será canaga bokeh es donde que yo vivo actualmente no y estaba de emergencia pero ahora ya el ministro a besan declaró todo japón entonces todo japón está de de emergencia pero la emergencia no es como en otros países acá toda la mayoría de de lugares están trabajando restaurantes algunos restaurantes que todavía están funcionando los conviene que son como los bodegas no los conviene los 7-eleven los los todavía están funcionando entonces pero si se ve a partir de las 8 de la noche ya se ve un silencio en las calles y las tiendas están cerrando un poquito más temprano los supermercados no los supermercados siguen normal inclusive él salió y dijo ayer en dijo ayer que muchas gracias a los supermercados a las personas a los hospitales que aún están trabajando y que por favor no hagamos y y me vuelen a esas personas no entonces eso también este una cosa que se ve aquí la 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 solidaridad que hay para ellos no 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 oye el restaurante de guíos está abierto esta es la estación de tren media de qué será está bien no hay gente en la estación de tren y ahorita se ve en la calle se está viendo este que hay un movimiento de las personas de cada de todo pero no es ese tráfico que hay a las seis de la tarde aquí en japonés porque esta hora no se puede ni andar de mora para llegar de un lugar a otro por causa del tráfico es cerrado no con movimiento casi está cerrado por acá está bien yo también creo que las lojas no están abiertas vamos a ver dice parque en lleno no sé esto no va a perder lo que tienes que esperar está parque en lleno está bérmelo está está parque en lleno canje de lleno es que el donkey siempre se llena miren los carros bastante carros está todos los chuchas llenos o sea estación arriba acá está el piquemón papá tiene piquemón aquí tiene piquemón aquí no hay que esperar porque está sin fila a ver amarelo como quiere no, ya está bien aquí hay esto es más bonito bonitinho para ellos yo quería ver azul rosa no a ver usted va a querer yo voy a querer deje ser rosa y usted quiere azul hasta hay un azul más ya ustedes tres iguales hemos encontrado estos de aquí que están súper baratos y aquí hay un copo sin yenes hay que hay amor sin yenes esto que será y esto que será y esto que es un caballito cuánto dos mil yenes con el cuarenta y nueve por ciento de descuento y esto no sé que serán estos de aquí este es el lugar donde que dice descuento de cincuenta yenes todos cincuenta yenes está bonito esto cincuenta yenes ¿dónde dice? 500 yenes está caro eso no da tenemos dos líneas de huevos de pasto más también quinientos yenes ve por acá cincuenta yenes ve vea voy a mostrar aquí también dio oferta para todas las muñequitas de los lugares de juego están cerrados aquí a mi hijo que les gusta jugar aquí 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 es tisora mira una tijera ¿qué es tijera? no sé no sé para brincar agarrando 90 yenes pañuelos aquí ¿tenes? ¿este de aquí? no este de aquí que le ayuda a venir este de aquí que no es comprometido en el sopa hay bastantes personas está lleno sí amor batata sí de plástico aquí de plástico para que no pase está lleno está lleno el donkey es una de las este de las tiendas que más vende más barata la carne los productos y todo y es un mercado barato entonces la gente acude bastante y vieron estaba lleno solo que las novedades que colocaron el plástico entre la persona que te atiende y el que compra para que no se infecte y no pase no más de porque hay muchas personas que no usan máscara no están sin máscara porque no hay fui a preguntarle al joven y no dice que no hay se había acabado pero este la gente anda con mucho cuidado también anda con mucho cuidado y y ahorita ya son las 8 de la noche aquí de sábado y ahora sí se ve que la calle están un poco vacías claro que hay carros transitando pero no es ese sábado normalmente que que era bastante movimientos de carros esas cosas no hay no se ve como se siente como si fuera un domingo porque un domingo a las 6 de la tarde 8 de las así de 6 7 8 ya se le siente así vacío las calles porque la gente se prepara para un lunes de trabajo de escuela y hoy día sábado se está sintiendo de esta forma está abierto está lleno está lleno y el tren allá hay una estación de tren bueno amigos estoy en mi casa ya estoy ya listo para dormir ya los niños están así mi esposo les está haciendo dormir a los niños y también hoy fue a la iglesia como este no había no estoy yendo yo a la iglesia estoy yendo más o menos una vez al mes y me tocaba dar mi diezmo también eso es un compromiso que yo tengo con dios por el trabajo que tengo así agradezco todos los meses doy mi diez por ciento de mi diezmo de mi sueldo de mi salario también es una cosa que me edifica mi corazón al hacer eso mmm y y me siento bien y dar gracias a dios porque por lo menos estamos teniendo comida trabajo y Japón está un momento también entrando ya al tope del colapso no porque pues ya estamos con más de tres mil este tres mil no casi llegando a los diez mil infectados eh más o menos doscientos muertos y como mil curados entonces esa es la estadística de Japón eh sobre el coronavirus pero esperemos que en esta emergencia total y vamos a entrar al descanso a las vacaciones del Golden Wheat que es aquí Yasumi y esperemos que ese Yasumi parece y se está voceando que va a ser un poquito más largo que lo normal que son casi diez días parece que vamos a entrar a como a tres semanas de Yasumi de 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 vacaciones para que todo esto lo del virus pueda parar y pueda eh el gobierno esté controlando para que no haya un colapso es una explosión del 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 shingata coronavirus de que del 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 coronavirus entonces yo quería venir a despedirme compartir un poquito como estamos viviendo aquí ya saben que si no estás suscrito al canal suscríbanse regalame un like conmigo será hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!